Al menos una persona lesionada es el saldo de un accidente laboral en una obra de Avenida Camelinas. De acuerdo a los primeros reportes, fue al filo de las 11.15 horas de este martes que se dio la alerta por un sonido parecido a una explosión en un inmueble contiguo a Banregio. De inmediato se trasladaron al lugar ambulancias de diversas corporaciones, así como bomberos municipales, para atender a los posibles lesionados. Al arribar al edificio, paramédicos dieron los primeros auxilios a un joven de 18 años, presente un trabajador que presentaba lesiones por electrocución en el 60% del cuerpo. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Luis Eduardo López Vázquez, Cuadratín al aire.